¡Telepalpitos! No puede soñar con piedras también y jugar a 38 1.235 encabezó el sorteo primero de la mañana bonaerense El 35 en los sueños es el pajarito ¿Qué estamos escuchando? Ustedes nos cuentan en Canal 9 Bahía Blanca Que es nuestro Facebook oficial No hay otro, Canal 9 Bahía Blanca El único, el de Canal 9 de Bahía Blanca Bien, 7.379 el primer premio del sorteo Primero de la mañana de Santa Fe El 79 en los sueños son Son, son El 78 es una cosa, el 79 los ladrones Muy bien, una producción atenta Sorteo matutino nacional Que fue encabezado por el 8.706 El 0.6 en los sueños, muy bien el Fer En el sorteo matutino bonaerense 0.530 Fue la primera ubicación El 30 en los sueños, San Pedro En el sorteo matutino de Santa Fe 1.610 cañones Y en el sorteo matutino de Montevideo 0.84 El 84 y el 84 tiene que ver con el conductor del noticiero La iglesia ¿Ve? La iglesia Exactamente ¿Cómo anda donde la iglesia? Muy bien, estoy anotando acá que es el día del hermano Exactamente Ya tenemos algunos Si Sandra quiere llamar a los hermanos Claudia y Gustavo Yo le paso saludo Obviamente A Susana y a Daniel Como no podía ser de otra manera De ser hermanos Si señor Bueno ¿Ustedes quieren saludar a sus hermanos? ¿Quieren contarnos qué estábamos escuchando antes? Facebook Exacto Y tenemos Canal 9 Noticias Ya saben Canal 9 Noticias Es nuestra página Nuestro grupo Claro El grupo donde uno puede entrar 30.000 adherentes Tenemos en el grupo Canal 9 Noticias Y la página Nosotros colgamos todas nuestras informaciones Que es la única oficial Hay muchos que no sé por qué razón Se han dedicado a inventar algunas páginas Nuestra es Canal 9 Vaya Blanca Incluso hay muchas Te recomiendo Hay muchos videos antiguos Videos de los comienzos de la televisión Sí Incluso aparece en una de ellas Un conductor De hace muchos años también En blanco y negro Con el fondo Con el mundo Con el proliferio No En blanco y negro Haciendo una nota Ya lo vamos a mostrar La vigencia es ¿Qué va a ser? Y también la gente puede ver El noticiero Por ejemplo El noticiero Telepálpitos Puede ver allí Puede ver Bahía Directo Bueno Puede ver todos los programas De la programación Inclusive este segmento Por supuesto Eso es la página Eso es la página Que nosotros presentamos las cosas Y donde ellos pueden intercambiar El foro habitual Es Canal 9 Noticias Bien Entonces Vamos a pasar en limpio Néstor les va a contar No hay otro Página de internet Néstor La página Canal 9 Bahía Blanca Perfecto Y el Facebook Canal 9 Noticias Exacto Más clarito Echale water Pausa Vení Bien Bien es el momento Es el momento de contarles Como todos los días Lo que pasó a las 5 y media De la tarde El ensalón Vicente Casares De Lotería Nacional En el sorteo Vespertino De la Quiniela Nacional 6.513 Encabezó la pizarra Segundo 4.191 0.262 Fue tercero Cuarto 5.497 Y 2.826 Fue quinto premio Del sorteo Vespertino De la Quiniela Nacional Que fue encabezado Por el 6.513 El 13 En los sueños Es mala suerte En el sorteo Vespertino De la provincia De Buenos Aires 7.248 Fue la primera ubicación 9.453 Fue segundo Tercero 2.451 Cuarto 3.587 Y 6.840 Fue quinto premio En el sorteo Vespertino Del primer estado Argentino Que fue encabezado Por el 7.248 El 48 En los sueños Es Muerto En sueño Bien Gente Hablando De los hermanos De la amistad Acá tenemos varios Que mandan saludos A hermanos Viviana también Que llamara Saluda a la Miriam A Sandra Fabián Y por supuesto Tuvimos varios De África Que fue el primer tema Marchand Sonia Sergio José Luis Claudia Jorge Todos ellos Con África Bien El 48 Es Muerto Que habla Muerto En sueño Es el 70 Bueno Saludo para El cámaras En cámara Jimena y Nicolás Que son los hermanos De Nuestro camarógrafo Del día de hoy De Marcelo Sepec Un beso para Sabina Y para Juan Manuel Mis hermanos Hermana y hermano Por acá Algún Saludo más No, no Había en internet Ah, saludos No, pasé varios Ya está Carina también se anota Acá con el primer tema Otro más Desde Mera Nos manda saludos Para Graciela Esto lo manda Todo el equipo Ema Robufo El que manda saludos Para También otro más Uy, cómo están Ahí estamos A pleno Bueno Y de izquierda a derecha Daniel Benedetti Otro más Agustín Sagasti Jorge Rodríguez Juancito El apellido de Juancito Que nunca me lo acuerdo Muñoz Y está Raúl Gutiérrez Le mandan todos Que están aquí operando En el otro lado Del canal En técnica También Un beso Para todos sus hermanos Acá tengo De Celeste Para Leo Y para Juan Ignacio Vamos manejando Y vamos yendo Exactamente Bueno Manejamos bien Por ser lunes Tranquilos Arrancamos la semana Espero que hayan comenzado Con toda la suerte Y con el mejor Ánimo del mundo A meterle mucha pila Porque estos son los favoritos Para esta noche Y los días subsiguientes 080933 47 Favorito Para esta noche Le vamos a poner Una monedita Al 43 Como todos los días Le ponemos una monedita Al noticiero Que nos informa Que nos entretiene Que nos hace saber Y enterar De todo lo importante En materia de noticias De la ciudad De la región El país Y el mundo La continuidad informativa Con ustedes Será mañana Como siempre Para compartir Toda la suerte Aquí en Telepálpitos Chau chau Buenas noches Telepálpitos 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 Cubacos